y bien bien elaborando las características del movimiento rectilíneo uniforme diremos que son tres básicamente primera es un cambio de posición por ser movimiento de un punto a otro un desplazamiento segunda característica se da en línea recta no cambia dirección tercera característica su velocidad no cambia es uniforme no hay aceleración se recorren distancias iguales en tiempos iguales y bien lo que vamos a hacer ahora es la simulación de un movimiento rectilíneo uniforme donde el objeto se desplaza de manera constante hacia adelante en línea recta recorriendo distancias iguales en tiempos iguales y aquí vemos más o menos cómo se vería esta situación pero la vamos a correr directamente dentro del programa bien y debido a la complejidad de este tema y al peso de los vídeos les recomiendo que nos vean en la segunda parte en la cual vamos a explicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme muchas gracias por vernos